Hace ya tiempo que a historia pasó La gente no lo puede olvidar Entratelo, lecó, la sangre corrió De letrados que sabían la verdad Esa injusticia al país sacudió Pero nadie lo pudo evitar Las fuerzas armadas el gobierno mandó Con orden directa del tirar a mandar Eran letrados y pedían justicia Todos peleaban por mi ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto Por lo que está conmigo asesina Tres luces rojas cruzaron el cielo Pero llevaban la muerte por detrás Con cuantos blancos mudieron sus manos Para distinguirse al empezar a matar Pasacre fue lo que pasó en un papel olivo Hombre, si no quieres, el gobierno mató Mató ilusiones y esperanzas del hombre En vano fue ilusión y de alza perdió Eran letrados y pedían justicia Todos peleaban por mi ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto Por protestar los mandos asesina ¡Gracias! 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 Tres luces rojas cruzaron el cielo Pero llevaban la muerte por detrás Con cuantos blancos cubrieron sus manos Para distinguirse al empezar a matar Masacre fue lo que pasó en aquel olivo Hombre, si no quieres, el gobierno mató Mató ilusiones y esperanzas del hombre En vano fue y de alza perdió El Estado sí pedían justicia Todos peleaban por mi ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto Por protestar los mandos asesina Y de alza perdió